Ilusión La ilusión es tangible cuando la realidad la hace presente. Ilusión, ese combustible que necesitamos para sentirnos más vivos, capaces de volar y hacerlo todo, hasta ganar. Nos la dan las ilusiones. Estas nos hacen visualizar un futuro prometedor, en el que hay para cada uno una existencia más grata y placentera. Hay quien afirma que vivir de ilusiones es perder el tiempo. Nada más falso, porque las ilusiones son el preámbulo de la realidad en la que anhelamos vivir. Si te fijas, hay personas que no están, sino que son tristes. Esto se debe a que han perdido ese combustible que las hacía caminar. Han perdido las ilusiones. No pierdas las tuyas. Mejor siémbralas en tu existencia para que la hagan más agradable, más emocionante, más apasionada e intensa. Las ilusiones son para eso, para que sean un motivo para seguir adelante. No detengas tu camino cuando se trate de vivir. Verás que las cumples si no dejas de creer y sonreír. Consejo espiritual. Para mantener las ilusiones hay que soñar, imaginar y desear. Hay que construir en la mente la imagen de nuestra ilusión, pensar en ella, afinarla, detallarla. Así encenderemos el interruptor de nuestro corazón, que en cada latido hará que demos un paso adelante en su consecución, hasta tenerla en las manos como una bendición. Pilar Obón En... Armonía Espiritual Estás entrando a una nueva dimensión. La dimensión La dimensión del éxito y el crecimiento personal. La dimensión de tu grandeza y tu divinidad. La dimensión del desarrollo humano. La dimensión de tu programa. Opciones de vida. ¡Comenzamos! Amigos opcionautas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? No saben qué gusto nos da saber que nos están escuchando, que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Le doy la más cordial de las bienvenidas a mis amigos de Facebook. Ya saben que nos encanta recibir sus mensajes. También a mis amigos de YouTube. Estas dos poderosas redes sociales. Y bueno, nosotros estamos transmitiendo a través de estas dos redes. Y vamos a reintegrarnos a la programación de Radio Centro a partir del miércoles. El miércoles ya nos podrán escuchar también a través de la aplicación de Grupo Radio Centro. Y a través de la página de internet de Radio Centro, que es RadioCentro1030.mx. Por lo pronto, bueno, aquí a través de Facebook y YouTube, estamos muy contentos de estar contigo, de estar transmitiendo. Y bueno, ¿cuál es el tema del día de hoy? Pues fíjate que el tema del día de hoy es los Reyes Magos. Pues indudablemente, amigos Opcionautas, es un tema obligado el día de hoy, el de los Reyes Magos. Y a propósito, ¿qué te parece si nos cuentas, si nos haces tu comentario? ¿Qué te trajeron los Reyes Magos? Pues ojalá que te hayan traído mucha felicidad. Ojalá que te hayan traído bienestar. Ojalá que te hayan traído momentos de alegría en compañía de todos tus seres queridos. Y bueno, pues este es el tema del día de hoy. El día de que precisamente empecé el programa con una reflexión, que es, como ya tú sabes, de la autoría de Pilar Obón y que viene en el libro, que se llama Armonía Espiritual y que se refiere precisamente a las ilusiones. Mira, yo creo que algo que nunca debemos de perder es la ilusión. ¿Sabes qué son las ilusiones? Las ilusiones son ese motor que nos hace vivir. Son ese combustible que a veces necesitamos para continuar adelante. Entonces, fíjate que tener ilusiones no es malo. Lo malo, hay quien dice, no, es que tú estás construyendo castillos en el aire. Bueno, pues yo te diría, mira, no es malo construir castillos en el aire. Lo malo es dejarlos en el aire. Entonces, si ya construiste esos castillos, ahora hay que ponerle cimientos. ¿Cuáles son los cimientos? Los cimientos son la capacitación, la disciplina, la constancia, el amor que le dediquemos a las cosas que hacemos. Todos esos son los cimientos que requieren esos castillos que construimos en el aire. Pero yo te pregunto, ¿qué sería de nosotros si no abrigáramos las ilusiones que en un momento dado se pueden convertir en un verdadero combustible? Y pues también quiero felicitar a todos los chiquitines que recibieron algún regalito el día de hoy. Ojalá que así sea, que lo disfruten, que lo cuiden y sobre todo pues que se acuerden que los reyes magos hacen mucho esfuerzo para llevar esos regalitos pues a donde están los chiquitines. Y bueno, pues también a veces no alcanzan los reyes magos a satisfacer pues la gran demanda. Pero mira, si a ti no te trajeron nada los reyes, no creas que es porque te portaste mal. Sino que pues a veces no alcanzan todos los recursos. Ojalá que te hayan traído aunque sea un regalo pequeñito. Pero si no, pues mira, el solo hecho de estar respirando, el solo hecho de estar con los seres queridos, pues bien vale la pena para disfrutar intensamente la vida. Y precisamente, amigos opcionautas, bueno, pues me llegaron algunos pensamientos, algunas reflexiones que la verdad yo quiero compartir contigo el día de hoy y que se refieren precisamente a los reyes magos. Mira, este, me llegaron algunos mensajes muy bonitos, uno de ellos dice, deseo que los reyes magos te traigan un lápiz, que dibuje risas y una goma que borre lágrimas. Que si lloras, que si lloras, que si lloras sea de risa, si tienes hambre, que sea de vivir, si tienes que perder, que sea el miedo y si eres feliz, que sea para siempre. Mira, que bonito pensamiento y ojalá que, pues esto pueda ser una realidad para ti, querido amigo opcionauta, que nos escuchas, que los reyes magos te traigan eso. Un lápiz que dibuje sonrisa. Acuérdense que tenemos que sonreír, aunque no tengamos ganas. Acuérdate que cuando sonreímos, pues inmediatamente nuestro organismo empieza a producir endorfinas. Tu cerebro no sabe si te estás riendo de a deberas o de a mentiras, pero él empieza a producir endorfinas que son como un opiáceo natural, como una droga benéfica que nos hace sentir bien. Entonces, ojalá que los reyes magos te hayan traído un lápiz para dibujar sonrisas. Y mira, pues tú no te cuesta nada sonreír en este momento. Una lágrima que borre, una goma que borre las lágrimas. Yo les digo esto, amigos opcionautas, nada, absolutamente nada merece tu preocupación. Acuérdate que las preocupaciones, las emociones de baja frecuencia se convierten en enfermedades. Y que si lloras, sea de risa. Ah, qué bonito, fíjate que es el poder sonreír y llorar de risa. Tú has llorado de risa, a mí me ha pasado con cierta frecuencia. A mí me encanta ver las comedias, las películas que te hacen reír. Hay películas que te hacen reír y que hay que disfrutar. También que si tienes hambre, se ha de vivir. Amigos opcionautas, todos debemos de tener muchas, pero muchas ganas de vivir. ¿Por qué razón? Pues porque acuérdate que se vive solamente una vez. Y pues hay que disfrutar. Bueno, por lo menos con este cuerpo que tenemos, se vive solamente una vez. Mira, yo te invito a que sigas el ejemplo de la japonesa Kane Tanaka. A ver, ¿quién es Kane Tanaka? Te lo voy a compartir aquí en imágenes. Mira, este Kane Tanaka es una mujer de 117 años. Es la mujer más longeva del mundo. Ella es japonesa. Ahí la tienes. Mira, la japonesa Kane Tanaka ha cumplido 117 años. ¿Cuándo los cumplió? Este domingo que acaba de pasar, el 2 de enero. Ha cumplido 117 años y ha revalidado el récord de mujer más longeva del mundo. Reconocida un hito que celebró este domingo con una fiesta de cumpleaños en la residencia de ancianos del sudeste de Japón en la que vive. Pues fíjate que todavía partió su pastel y todavía pidió un poquito más. Pues imagínate, esto sí que es tener hambre, hambre de vivir. ¿Y qué sucede? Pues sucede que a veces, amigos opcionautas, fíjate que somos chicos y ya queremos ser grandes. Y cuando somos grandes, ¿qué diéramos por volver a ser chicos? Pues ¿sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que disfrutar todas las etapas de nuestra vida. Estás chiquitín, todavía te traen regalos los reyes, disfrútalos, pero pórtate bien. Acuérdate que es muy importante todos portarnos bien. Hacer las tareas, obedecer a los padres, ser buenas personas y mira, sobre todo hacernos una pregunta. A ver, esto que le voy a hacer a fulano, a sultano, ¿me gustaría que me lo hicieran a mí? Si no te gustaría que te lo hicieran a ti, pues entonces tú no lo hagas. Ahí está la clave, fíjate que podríamos realmente vivir en nuestra tierra prometida si nos comportáramos de esta forma. Pero hay que disfrutar todas las etapas. Disfruta la niñez, disfruta la adolescencia, disfruta tu edad adulta, disfruta tu madurez, disfruta tu tercera edad, la edad de oro. Pero cada una de las etapas de la vida tiene su encanto, es como las estaciones del año, es como la primavera, como el verano, como el otoño o el invierno. Todas, todas las estaciones tienen su encanto y tenemos que disfrutarlo. Pero dime tú, por favor, ¿qué opinas? Pero fíjate que además hay otra, otra pues reflexión que también me mandaron y no sabes cuánto me emocionó. Fíjate que esta, esta reflexión realmente me sacó algunas lágrimas. A ver, ¿tú qué opinas de esta reflexión? Mira, dice esta reflexión referente precisamente a los reyes magos. Y es una reflexión de ese gran escritor llamado Unamuno. Agranda la puerta, padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuelveme a la edad aquella en que vivir es soñar. Felices reyes. ¿A poco no te emocionó esta reflexión? Pues crecimos y ya la puerta nos queda grande. Y a veces, pues, si no nos pueden hacer la puerta más grande, que diéramos por volver a ser niños. Por eso te digo que hay que disfrutar todas, todas las etapas de la vida. Y mira, fíjate que hay una reflexión preciosa, igual que viene en este libro, que se llama Armonía Espiritual, de Pilar Obón. Mira nada más qué bonita reflexión. Y se refiere precisamente a la inocencia. ¿Sabes qué? ¿Qué quisiéramos todos? ¿Y sabes qué deberíamos de hacer todos? Regresar a la inocencia. Mira lo que dice esta reflexión. Bueno, empieza con una frase de Jan Racine y dice La inocencia no tiene nada que temer. Que es cierto. Todos los chiquitines son felices. No le tienen miedo a nada. No les preocupa nada. Mira, dice esta reflexión referente a la inocencia. Los niños son inocentes y en ellos el candor es un destello refulgente. Sus ojos lo descubren todo. Y en su sonrisa escuchamos lo inaudible. La fuerza vital de la vida. Desbocada, divertida y feliz. No hay preocupaciones, no hay temores, no hay duda, no hay sospecha, no hay envidia, rencores ni bajezas. La inocencia es muy hermosa. Es como una hoja blanca, dibujada, con torpe movimiento, por unas manos que aplauden de contento ante el mínimo acontecimiento. Que ha salido un lucero y está brillando en el cielo. Mira esa mariposa amarilla. Ven aquí, en ese árbol hay una ardilla. Todo es fiesta, actividad, travesura, espontaneidad. Pero crecemos, nos volvemos adultos y en nosotros la inocencia se extingue. Como la flama cuando se agota el pavilo. Nos volvemos duros, solemnes, formales, acartonados. Actuamos fingiendo y fingimos viviendo. Olvidamos los dulces recuerdos de infancia y a la menor provocación liberamos la arrogancia. ¡Qué error más grande! Rescata tu inocencia de antaño y ofrécele como hogar tu alma. Deja que ahí invente nuevos juegos y te haga cosquillas en el corazón para que salga a tu cara, no solo una fresca sonrisa, sino un motivo más para seguir viviendo. La alegría. Esa misma que sienten los niños en la inocencia. Cuando todo simplemente surge y es mágico, sin que para eso se necesite explicación. Consejo espiritual. No envejezcas amargado por dentro. Mejor vuélvete niño. Y disfruta otra vez del canto de un grillo, de un libro de cuentos. ¿Sonríe sin motivo? Es que estás vivo. Y es la inocencia que a ti regresa. Si le prometes un caramelo, que tenga color de nube y sabor a cielo. Qué bonita reflexión de Pilar Obón. Inocencia. ¿Qué pasaría, amigos opcionautas, si hubiera más inocencia en el mundo? Simple y sencillamente, no habría guerras. Y mira, pues, qué lástima que esta temporada esté nublada por esos nubarrones de guerra que se avecinan allá en el Oriente Medio. Qué malo que las ideologías se contrapongan y causen enfrentamientos. qué malo que tratemos de que el otro piense igual que uno. ¿Sabes qué? Cada quien tiene su forma de pensar y tenemos que respetarlo y tenemos que aprender a convivir y a coexistir aunque pensemos de manera diferente. Y esto es válido tanto para el Oriente que, pues, lamentablemente ahí ya están soplando vientos de guerra pero también para nuestro país para que haya una mayor tolerancia. Eso es lo que se requiere. Y fíjate que todo esto se podría lograr si regresáramos a nuestra inocencia. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues, ojalá, ojalá que todo esto pudiéramos hacer lo posible y yo estoy seguro que sí se puede. ¿Sabes cómo? Con un poquito de voluntad. Ahí, ahí está precisamente la clave. Pero quiero hacer un paréntesis muy breve amigos opcionautas. la verdad estoy muy emocionado. ¿Por qué? Ah, bueno, pues, porque ya viene el curso de biomagnetismo que va a impartir tu servidor y amigo Carlos Gil. Ya es este próximo 17, 18 y 19 de enero. Pues, ya quedan unos poquitos días para que te inscribas. ¿Quieres transformar tu vida? Bueno, pues, toma este curso. Imagínate qué bonito empezar este año 2020 conociendo una terapia alternativa que te va a ayudar a que ayudes a otros a recuperar su estado natural que es la salud. pero además te vas a ayudar a ti mismo. Bueno, pues, esto es algo formidable y acuérdate que en el universo todo es energía y que una enfermedad solamente es un bloqueo energético que los campos magnéticos pueden deshacer. El curso lo voy a impartir el viernes 17 sábado 18 y domingo 19. Es un curso intensivo. Mira, el viernes es de 9 de la mañana a 7 de la noche el sábado igual de 9 de la mañana a 7 de la noche y el domingo de 9 a 3 de la tarde. Bueno, ¿qué vas a aprender? Pues, vas a aprender a hacer rastreos. En el universo todo es energía, una enfermedad solamente es un bloqueo. ¿Qué es a lo que vas a aprender? Vas a aprender a detectar en dónde están los bloqueos energéticos que causan enfermedades y vas a aprender también a poner los imanes en el lugar correcto y con la polaridad adecuada para ayudar a las personas a deshacer esos bloqueos. Yo te voy a enseñar cómo hacerlo. Fíjate que el biomagnetismo es una terapia alternativa muy efectiva y que puede ayudar a otros a recuperar su estado natural que es la salud y además te va a ayudar a ti mismo. ¡Qué bonita labor! Bueno, pues no es necesario tener conocimientos médicos. Cualquier persona que sepa leer y escribir y sobre todo tenga muchas ganas de aprender puede tomar este curso. Quedan ya pocos lugares y mira los mayores informes te los pueden dar marcando ahora mismo el 55 90 15 87 28 55 90 15 87 28 o también nos puedes mandar un whatsapp al 55 34 34 88 84 pues hay muchas alternativas para que estemos en contacto y también toda la información en mi página de internet www.yosoycarlosgil.com o www.biomagnetismocarlosgil.com también te recuerdo que si te inscribes a más tardar este próximo 8 de enero todavía tienes un 25% de descuento y además un kit de 20 imanes terapéuticos totalmente gratis pues esta promoción se termina el miércoles miércoles 8 de enero así es de que inscríbete antes y también te recuerdo que aceptamos todas tus tarjetas de crédito y también puedes optar por pagar a meses sin intereses pues yo te recuerdo no hay peor lucha que la que no se hace y este curso puede pues transformar tu vida muchas personas me preguntan bueno Carlos y que este se puede tratar con el biomagnetismo pues sería más fácil decirte qué es lo que no se puede tratar porque en realidad pues prácticamente todos los padecimientos pueden ser tratados mira este desde problemas de ciática colesterol triglicéridos diabetes dolores articulares colitis gastritis VIH artritis osteoporosis etcétera hasta problemas de tipo emocional depresión tristeza ansiedad resentimiento te aclaro no es una panacea pero si es una terapia muy efectiva fíjate que muchas personas que tienen dudas pues vienen a una consulta de biomagnetismo y se dan cuenta de todas las bondades de esta terapia alternativa y pues dicen yo soy de aquí casi todos empezamos siendo usuarios y vemos pues lo efectiva que es la terapia que nos convertimos en biomagnetistas pues así así hazlo este toma este curso toma una consulta las consultas las damos todos los días de 10 a 2 de la tarde de lunes a domingo para que no haya pretexto de 10 a 2 de la tarde en la calle de Centenario número 85 entre el metro nativitas y el metro portales pues no te pierdas esta oportunidad de transformar tu vida ayudando a otros y a la vez ayudándote a ti mismo ¿estás de acuerdo? bueno pues te espero en este curso amigos opcionautas continuamos continuamos aquí en este tu programa opciones de vida ah bueno y les quería también comentar pues que recibimos constantemente cosas que nos mandan a través de whatsapp a través de facebook lo que agradezco mucho y mira una una petición que yo creo que tenemos todos los padres mira que que bonita este reflexión tenemos aquí mira dice queridos reyes yo solo pido una sola cosa que a mis hijos no les falte nunca salud amor abundancia y lo más importante la protección de dios y bueno pues fíjate que yo como todavía soy papá de niños chiquitos pues a mí todavía me tocó mandar ayudarles a mandar la carta para los reyes magos y en la mañana pues este despertamos contentos para ver los regalos y bueno pues también ahí tienes al papá armando este los juguetes y pues realmente es un pretexto porque uno vuelve a disfrutar y uno vuelve a recordar perdón esos momentos de felicidad cuando bajábamos y ahí en el nacimiento o en el árbol de navidad o simplemente en la estancia de la casa encontrábamos algún presente algún regalo bueno lo lo agradezco y lo valoro verdaderamente de manera infinita pues esto es lo que pedimos pero fíjate que además hubo una hay una carta que pues yo ya había leído y la verdad me gustó tanto que la quiero compartir contigo mira hay una cartita que realmente a mí me llenó de emoción mira esta cartita dice así los mejores reyes una vez vi a los reyes magos no eran tres eran dos y eran los mejores magos que vi en mi vida se las arreglaban para que siempre hubiera algo en los zapatos lo mínimo lo que fuere aunque no hubiera nada ellos lograban que haya lo que para nosotros era todo el tercero nunca lo vi pero seguro que lo dejaban cuidando los camellos nunca nunca olvidaré a los reyes magos que vi seguro que ustedes también lo vieron y saben quiénes son y saben que son más magos que reyes si dejaron de creer si esta noche no ponen los zapatos ni el pasto ni el agua acérquense a sus reyes denles un beso en la frente ustedes saben que los tienen cerca y los que no los tienen con ustedes sepan que desde un cielo hermoso siguen viajando para seguir entregando ilusiones y sonrisas agradezcanle la herencia porque ahora muchos de ustedes se han convertido en reyes y en magos y lo mejor que pueden dejarles a sus hijos es esa magia que los convertirán en reyes y en magos y tal vez dentro de unos años ustedes recibirán el beso en la frente y así será hasta el fin de los tiempos feliz noche para los reyes de hoy para los de ayer y los del futuro porque no hay mejor reino que el mágico ni mejores reyes que ustedes que les pareció amigos opcionautas esta reflexión no eran tres reyes eran dos y a veces a veces es solo uno que vivan los reyes magos que vivan los niños que creen en ellos que viva la inocencia que viva la alegría que viva la espontaneidad que los niños tienen que así sea pues una preciosa reflexión ¿no te parece? pero mira hay más cosas que me compartieron y que yo a su vez quiero compartir contigo precisamente en un día como hoy mira dice feliz día de los reyes magos hay regalos materiales y regalos que van mucho más allá de lo material para este día te deseo el regalo de la felicidad que sea un regalo que se haga más grande cada día que pasa y que este año sea muy buen año para ti pues una reflexión preciosa un mensaje realmente digno de ser admirado y un mensaje pues digno de tomar muy pero muy en cuenta y justamente bueno aquí hemos hablado constantemente de lo que es la felicidad fíjate que una de las buenas noticias que te tengo en relación a la felicidad es esta que la felicidad es un estado mental y que tú puedes decidir ser feliz muchas personas creen que para ser feliz tiene que suceder eso que quieres que suceda yo te diría mira ser feliz es una decisión y esa decisión es simplemente disfrutar y aceptar aquello que te está sucediendo qué es lo que nos causa infelicidad la infelicidad surge cuando nosotros deseamos una cosa pero la realidad es diferente es diferente a lo que nosotros deseamos bueno pues cómo resolverlo eso que te está sucediendo acéptalo y sabes una cosa mira a veces eso que nos sucede trágico amargo a veces no lo sabemos pero es por un bien mayor fíjate que justamente así le pasó a Sergio Gallegos oye Carlos y quién es Sergio Gallegos pues fíjate que Sergio Gallegos es un doctor que se disfraza de rey mago y realmente me me gustó mucho su su historia y mira este la nota dice tras sobrevivir a la enfermedad del cáncer el doctor Sergio Gallegos disfrazado de distintos personajes da consulta y lleva regalos y sonrisas a los menores y su historia su historia es significativa cuando el doctor Sergio Gallegos tenía 17 años padeció cáncer su familia lo llevó a Estados Unidos porque en su natal Guadalajara le habían dicho que no sobreviviría fue ahí mientras recibía su tratamiento de quimioterapia cuando unos voluntarios vestidos de payasos hicieron que su estancia en el hospital fuera mejor e incluso divertida este hecho cambió su vida desde ese momento el médico ha interpretado varios personajes como payasos luchadores superhéroes o personajes representativos de ciertas festividades como Navidad y Día de Reyes para llevar sonrisas y alegría a los niños con cáncer en 1988 Gallegos venció el cáncer por lo que el médico se fijó el propósito de disfrutar su vida y hacer que otras personas también lo hicieran dice Sergio Gallegos el recuerdo de esos voluntarios vestidos de payasos me hizo pensar que la manera de hacer feliz a alguien era visitar los hospitales vestidos de esa forma fue así como un año después siendo aún estudiante de medicina decidió ir al hospital civil de Guadalajara disfrazado de payaso y realizar trucos de magia esta actividad la realizó hasta que terminó su carrera en 1992 después hizo el internado y servicio social en la ciudad de México durante ese proceso de formación profesional algunos maestros le comentaron que no se involucrara con los pacientes porque podría salir lastimado por lo que dejó el traje de payaso Sergio Gallegos recuerda que en 2005 en el marco de la celebración del día del niño recibió un paciente vestido de payaso quien tenía una historia similar a la de él y que también se vestía así para llevar alegría a los niños fue cuando resucité al payaso y comencé a usar el disfraz en días especiales recuerda el doctor dos años más tarde Gallegos se mudó a Guadalajara para trabajar en el hospital civil de la ciudad en diciembre decide que quien daría consulta sería Santa Claus pero que no sólo se disfrazaría del personaje también llevaría regalos a los niños por lo que invirtió todo su aguinaldo en comprar regalos pues amigos opcionautas historias historias como esta merecen ser contadas y estoy seguro que este hombre Sergio Gallegos este doctor pues es ilustre y es sabio y es humano y a veces es cierto la instrucción que reciben todas las personas dentro del mundo de la medicina de la salud es no involucrarnos con las personas que atendemos perdón y fíjate que a veces la persona lo que busca es alguien que le escuche es alguien que le dé una palabra de aliento creo que a nadie nos gusta ser tratados como un número más a nadie nos gusta ser tratados de una manera mecánica yo creo que algo que se ha perdido mucho en la medicina es justamente ese trato humano y algo de lo que nos hemos olvidado es que el amor es la energía curativa más poderosa que existe en el universo yo invito a todas las personas que trabajan dentro del sector salud que tratemos de ser un poquito más humanos que tratemos de ponernos un poquito más en el lugar de la persona enferma a veces esa persona lo que está buscando es una palabra de aliento a veces el diagnóstico lo enferma más que la enfermedad que padece a veces nosotros contribuimos a que la persona se sienta mal debemos dar esperanza no falsas esperanzas esperanzas reales acuérdense que que los milagros existen y que la oración funciona y que la energía también funciona a ver cómo está funcionando tu teléfono por el que me estás viendo o escuchando en este momento está conectado a una red inalámbrica de internet verdad bueno porque si crees y ves que el internet funciona de manera inalámbrica por no creer por qué no creer en el poder del pensamiento acuérdate que cuando dos o más mentes se unen en intención y en oración eso que se pide tiene muchas más probabilidades de convertirse en realidad y fíjate que esto es precisamente una de las cosas que se aprenden con el biomagnetismo hay una hay un segundo nivel del biomagnetismo que se llama bioenergética en la bioenergética ya no utilizamos imanes en bioenergética ya solamente utilizamos el poder de la mente nos unimos en intención y en atención con la persona enferma para ayudarla a recuperar su estado natural que es la salud fíjate que afortunadamente pues nosotros tenemos muchos usuarios sobre todo de eeuu que pues han encontrado una buena alternativa en la bioenergética cómo funciona una consulta de bioenergética cuando nos ponemos de acuerdo con la persona y a través de una llamada telefónica o a través de escape o zoom este podamos dar la consulta a distancia con resultados pues prácticamente como si la persona estuviera en el consultorio entonces es otra alternativa sobre todo para las personas que viven lejos que no se pueden desplazar o para las personas que tienen la imposibilidad física de hacerlo si tú quieres una consulta de bioenergética pues también la puedes solicitar a través de nuestro whatsapp a través de nuestro teléfono que ya tú lo conoces 55 90 15 87 28 y nuestro whatsapp 55 34 34 88 84 yo insisto mucho acuérdate no hay peor lucha que la que no se hace aclaro esto de bioenergética forma parte de un segundo nivel de un segundo curso de biomagnetismo pero en el primer curso pues tú vas a aprender cómo tratar prácticamente el 90 por ciento de los padecimientos entonces pues para empezar es algo sensacional así es de que yo yo te invito a que te inscribas ya a que pidas informes ya a nuestro teléfono 55 90 15 87 28 ahí te vamos a dar todos los informes y fíjate que yo quisiera ahora pues justamente hablando de todo esto yo quisiera recordar a un gran maestro ya lo he comentado contigo aquí en alguna ocasión fíjate que hay una frase de Jim Ron para los que no se acuerden quién es Jim Ron Jim Ron pues fue nada más ni nada menos que maestro de Anthony Robbins y además es uno de los grandes gurús del desarrollo humano fíjate que una frase que a mí me cambió la vida de Jim Ron es esta la educación formal te dará una vida el auto aprendizaje te dará una fortuna sabes que nos está diciendo Jim Ron pues Jim Ron nos está diciendo que la mejor inversión que tú puedes realizar es la inversión en el auto aprendizaje que es la educación formal pues mira vas a la escuela vas a la universidad y obtienes un título y pues eso te va a dar una vida pero si realmente quieres una fortuna entonces debes de invertir en el auto aprendizaje pues es un consejo que que da Jim Ron y es un consejo súper súper válido para transformar tu vida y pronto amigos opcionautas vamos a a seguir hablando de este gran maestro de este gran filósofo que justamente se llama Jim Ron pues amigos opcionautas estamos llegando el día de hoy a la recta final de este tu programa opciones de vida pues yo simplemente te digo que la pases súper bien que disfrutes en compañía de tus seres queridos este día de los reyes y ojalá que rescates tu inocencia ojalá que rescates tu ingenuidad y mira la mejor forma de rescatar la inocencia y la ingenuidad es cuando tenemos niños cerca juega con esa criaturita diviértete con esa criaturita acuérdate que el tiempo que tú le dediques a tus hijos cuando son chiquitos es el tiempo que ellos te van a dedicar cuando tú seas grande muchas personas se quejan no es que a mí nadie me visita y no es que nadie ve por mí bueno pues acuérdate de esta frase el tiempo que tú le dediques a tus niños cuando son pequeñitos es el tiempo que ellos te van a dedicar cuando tú seas grande pues amigos opcionautas no me resta nada más que decirte feliz día de los reyes y también desearte lo mejor de la vida quién es la persona más poderosa la persona más poderosa es la persona que tiene más opciones cédete la oportunidad de triunfar y afirma yo soy yo puedo y yo merezco a ti amigo de youtube a mi tía amigo de facebook te deseo que tu camino esté libre de obstáculos y que esté lleno de hermosas oportunidades que puedas aprovechar en compañía de todos tus seres queridos y también quiero aprovechar amigos opcionautas la oportunidad para mandarle un saludo a cristina herrera y familia de chalco ayer tuve la oportunidad de encontrármela en un centro comercial fui a comprar la rosca de reyes y ahí me la encontré en el estacionamiento me dijeron ay oiga usted es carlos gil ya le perdí la pista bueno pues yo les recordé que pronto vamos a estar al aire a través de radio centro 10 30 pero que por lo pronto pues nos pueden escuchar por la aplicación de grupo radio centro por la página de internet de radio centro 10 30 punto mx y a través de facebook y a través de youtube pues saludos 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 a mi querida amiga cristina herrera y también amigos opcionautas le mando un saludo afectuoso a jose guillermo peralta benítez jose guillermo peralta benítez y lucrecia uribe moreno jose guillermo peralta benítez y lucrecia uribe moreno reciban bendiciones todo mi cariño y mis mejores deseos que dios que dios ilumine siempre el camino de todos los opcionautas que los llene de bendiciones e insisto que su camino esté libre de obstáculos y ojalá que con la bendición de dios con la ayuda de san miguel arcángel y con la presencia de los reyes magos tus más grandes anhelos muy pronto sean una hermosa realidad hasta la vista amigos